Es importante que las familias tomen en cuenta los modelos de crianza y la coherencia de padres y madres para evitar que niños se vuelvan violentos, señala Ludo Pedagoga. Es decir, ¿qué es la coherencia? Es si papá y mamá dice algo, que sus acciones realmente vayan coherentes con esto que está diciendo. Pero si papá y mamá nos está aconsejando y de repente sus acciones no son coherentes a lo que nos dijo, entonces posiblemente mi hijo o mi hija va a empezar a entender de que lo que papá dijo posiblemente no es válido. ¿Por qué? Porque nuestro hijo y nuestra hija se van más con el ejemplo, entonces nosotros somos el ejemplo de ellos. Hay muchísimos niños violentos y no solamente dentro de los hogares, sino cuando ya se van a su medio de socialización. ¿Por qué papá y mamá? Porque ahí es donde se aprende. A socializar aprendemos en casa, entonces posiblemente cuando nos vayamos al colegio nos vamos a encontrar que mi hijo o mi hija a lo mejor golpeó a otro niño o a otra niña. ¿Por qué? Porque a lo mejor en casa eso es algo que lo hemos venido normalizando y quizás lo hemos normalizado porque posiblemente nosotros también lo vivimos y no hemos sido conscientes de que esta situación la hemos vivido quizás como adultos desde nuestra infancia. o desde antes y es algo que no hemos trabajado. Entonces aquí revisemos nuestros estilos de crianza, nuestros modelos de crianza. Agregó que hay que revisar si los hijos se vuelven adictos a las tecnologías, ya que pueden generar también situaciones de violencia. Revisemos también el uso de pantallas. Eso es sumamente importante. Si mi hijo o mi hija está excediendo en el uso de celular, el uso de tablet, el uso de televisor y todo lo que tiene que ver con pantalla, esto también le puede estar generando algunas situaciones de violencia. Noticias 12, Darlen Tellez.